¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están? Esa vez les voy a enseñar cómo convertirse en araña facilito aquí en el mapa de Setsuo Unoshima. Realmente no es tan complicado, pero sí necesitamos unos requisitos antes de empezar. Lo primero que necesitamos es el cráneo de Nansapue. Lo segundo, señores, es tener todos los retos completados. Lo tercero es que tengamos hecho el paso donde se consigue el líquido de color morado de la araña para conseguir la KT4. Y por último, señores, el escudo. Realmente no es tan complicado hacer esto. Yo sé que parece que tienen que hacer muchísimas cosas, pero lo pueden ir haciendo conforme van jugando y además les va a ayudar porque van construyendo las armas especiales, etc. Por ejemplo, en mi caso yo lo terminé haciendo en la ronda 14, lo cual es una ronda bastante baja. En fin, ya cuando tengan todo, esperen una ronda de arañas porque es la manera más sencilla de hacer esto. Tienen que sacar su cráneo de Nansapue y usar el botón de hipnotizar o mesmerize, que es L1 o LB dependiendo de la consola en la que estén jugando. Tienen que estar usando este efecto con todas las arañas que vean hasta que encuentren una araña que esté con un color rojo. Cada vez que ustedes usen el botón de hipnotizar, a esta araña le va a empezar a salir un rojo de su cuerpo. Maten a todas las demás arañas. Pueden ir matando a las demás arañas con el botón de ataque, que es el que hace que exploten. Pero importante que no pierdan de vista a la araña de color rojo porque esa es la que vamos a necesitar para hacer todo este easter. En fin, ya cuando tengan a todas las demás arañas muertas y tengan esta araña de color rojo, ahora lo que tenemos que hacer, señores, es como nuestra mascota, irla a llevar a beber agua. Necesitamos llevarla a las tres aguas infectadas con elementos 115. En este caso yo me voy al azul, pero ustedes se pueden ir en cualquier orden. Váyanse a cualquiera de estos estanques, señores, dejen que la araña beba de ahí y cuando ya haya bebido, llévensela al siguiente. En este caso yo me voy a ir al verde, simplemente tráiganse la araña y repitan el proceso. Tengan mucho cuidado de no equivocarse, por ejemplo, con las esporas. Eso mata a las arañas muy fácil. O con alguna planta que tengan que atrape o mate zombies. Entonces tengan cuidado con ese aspecto. Por último la llevamos al último estanque que les falte a ustedes, dejen que tome y cuando la araña acabe de tomar agua se va a empezar a poner de color rojo. Es el mismo efecto que veíamos cuando usamos el ataque de Nan Zapue, lo vamos a ver ahora pero sin necesidad de usar el cráneo. Eso quiere decir que ya estamos listos. Lo que necesitamos hacer es venirnos al laboratorio A para encerrar a la araña. Por eso les decía que necesitaban tener este paso. Si ustedes no lo han hecho, puede que esto no les funcione. Así que no se les voy a olvidar hacerlo antes. Ya cuando tengan a su araña atrapada, señores, se van a subir y apretar el botón de acción para subir esta jaula. Lo que sigue ahora es bajarla nuevamente pero con su escudo electrificado. Con este escudo vamos a pegarle a este panel de manera que esta araña baje a una parte como secreta. Y en esta parte se va a quedar por dos rondas seguidas. En dos rondas va a salir una ronda de arañas especiales. Todas estas arañas van a estar como mutantes y van a tener el mismo color que se le veía a la araña que capturamos en la jaula. Simplemente pasen toda esa ronda y cuando hayan conseguido su Max Amo, se vienen a la jaula y apretan el botón de acción de manera de subirlo. Ahora ya no va a estar la araña sino va a estar un capullo lleno de telaraña. Automáticamente la máquina le va a sacar un líquido de color rojo el cual va a ser nuestro cebo de araña para poder convertirnos en una de ellas. Lo único que sigue, señores, es apretar el botón a la derecha en el pad direccional para nosotros convertirnos en araña. Lo que va a pasar es que vamos a dejar un capullo ahí que va a ser nuestra persona y va a salir una araña que nosotros vamos a poder controlar y matar a todos los zombies. Esta araña es inmortal y dura solo un lapso de tiempo, no va a ser infinita, pero sin duda es bastante divertido andar con ella. También la pueden llevar a la batalla del Easter Egg con el Thrasher gigante y les puede ayudar bastante para matar a todos los Thrasher regulares. La manera de volver a conseguir una de esas arañas es hasta conseguir un Max Amo, así automáticamente se va a recargar este ataque de araña y ustedes lo van a poder volver a hacer. Sigue bastante para cuando necesitan escapar ya que el efecto se activa bastante rápido, así que si los llegan a atorar y lo usan puede salvarles la vida. Y bueno señores, pues con eso se consigue este Easter Egg o este truco para convertirte en araña y ser inmortal por unos cuantos segundos. Espero que les haya gustado señores, no olviden dejar su like si es que les gustó, pasenla chido, síganme en mi Twitter nene, cualquier duda o pregunta me la dejarán en los comentarios. Cuídense, bye. ¡Gracias!